Necesito verte de nuevo, como dice, que es el que empieza tan lejos Tan fuera de mí, tan fuera de mí Dejar el recuerdo de mis besos, seré como estar contigo Cuando yo pueda regresar, quiero despertar Despertar, desaparecer en otro mundo Un libertario que me busquecer, para no mirar lo que fue No tengo que aportar, pero no tengo que aportar Un libertario que me busquecer, para no mirar lo que fue No me voy a aportar, pero no me voy a aportar ¿Y qué nos pasa? Que no hay nada más ¿Qué pasa? Como un destino, suelto en la ciudad ¿Qué pasa? Como pasa en la lucha ¿Qué pasa? Como un destino, suelto en la ciudad ¿Qué pasa? Como un destino, suelto en la ciudad Tan da, tan da, tan, de ¡Gracias!